Si usted lo cree, puede decir un fuerte aleluya Si Señor, vamos a declararlo fuerte Señor, eres fielito, misericordia eterna Señor, eres fielito, misericordia eterna De cada iglesia, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres fiel, eres fiel Si usted lo cree, dígalo fuerte Señor, eres fielito, misericordia eterna De clara la iglesia Señor, eres fielito, misericordia eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Dígalo conmigo, eres fiel ¿Cuántos lo creen de verdad? Sí, Señor Eres fiel Vamos a declararlo todos juntos Dígalo conmigo, eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, eres fiel Una vez más, eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, tú eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, tú eres fiel ¡Dale un grito de júbilo! ¿Cuántos creen que eres fiel? ¿Pueden decir un cuento de lluvia? Con esas palmas Te adoramos hoy Dígalo fuerte Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Aleluya Eres fiel Aleluya 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 ¿Puede preguntarle ¿Puede preguntarle que está a su lado? ¿El Señor ha sido fiel contigo? ¿Puede preguntárselo? Pregúntele, hermano ¿Dios ha sido fiel contigo? Si le dijo que sí, dígale conmigo también Conmigo también Y por eso le alabamos Por eso le glorificamos Por eso le glorificamos Oh, por eso hay gozo Por eso hay alegría en nuestro corazón Yo no sé si hay gente aquí alegre Yo no sé si hay gente que reconoce la fidelidad de Dios Porque por su fidelidad estamos en pie, iglesia Por su fidelidad estamos en pie, iglesia ¿Cuántos se mozan y celebran? ¿Cuántos se alaban? ¿Cuántos se adoran al Señor? Aleluya Oh, sí, Señor Queremos decirle, iglesia Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Esta iglesia lo declara Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Mira lo que dice la estrofa Mira lo que dice Señor eres cielo y tu misericordia eterna Si te lo recrea Señor eres cielo y tu misericordia eterna Mira lo que dice Qué hermoso Gente de toda Gente de toda Vengua y nación De toda Vengua Te adoramos hoy Sí, Señor Aleluya 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 Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Eso es Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Aleluya 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 Te adoramos hoy ¿Cuál no dicen Aleluya? ¿Cuál nos dice el aleluya? Aleluya Aleluya ¿Cuál me dice el aleluya? ¿Cuándo dicen Aleluya? ¡Oh! ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? Porque aquellos de iglesia que alabas uno